Un trabajo, la verdad, que bastante arduo porque llevó varias reuniones de la Comisión de Investigación y Extensión del Consejo Superior. Es un tema también muy caro para nuestra institución, para nuestra universidad. La Universidad Barrial es un proyecto muy importante. Yo siempre lo digo y, bueno, lo hemos trabajado también así en la Comisión. Creo que es uno de los proyectos más hermosos que ha tenido nuestra institución durante los últimos años. Entonces, bueno, hubo que trabajar mucho, profundizando también con bastante nivel de detalle, trabajando a partir de informes que se presentaron desde la misma Universidad Barrial. Y, bueno, incorporando distintas voces, distintos pareceres, distintos criterios sobre el presente del mundo del trabajo, del mundo de la cultura en general, el rol que tiene la universidad en este presente histórico, y, bueno, particularmente la Universidad Nacional de Río Cuarto, de cara al futuro. Entonces, bueno, juntando un poco todas esas voces y esos análisis, es que surgió este proyecto. Este proyecto es un proyecto que modifica también el que el rectorado había ingresado al Consejo Superior y también es un punto que se destaca mucho, que destacamos mucho, que ha sido un proyecto surgido del consenso, un proyecto consensuado en el marco de esta comisión. Y hablando de lo que viene entonces, ¿cuáles serán las principales características de este centro de formación laboral que se aprobó hoy en el Consejo Superior? Yo creo que seguir ese impulso, respetar en gran medida el impulso que ha tenido esa concepción inicial que ha tenido el programa de Universidad Barrial, con esto que decimos, la presencia de la universidad en el resto de la sociedad. Y con improntas propias que seguramente se le van a incorporar, que tiene que ver con precisamente la formación y la recalificación laboral en un mundo muy dinámico y muy cambiante que se tiene. Pero yo creo que un punto de inicio muy importante es el reconocimiento de todo lo que se ha realizado hasta ahora, todos los logros que se han tenido y que constan en los informes que se nos ha presentado la comisión por parte de la Universidad Barrial.